Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de esas palabras. Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte, con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez. Buenas noches, un aplauso a Jesucristo y nos ponemos de pie. Y damos palmas. Pa, 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 pa. Arriba la música. Vamos a cantar el salmo 103. Bendice al Señor, alma mía, nuestro Dios, alabe mi ser en su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, Jesús de Nazaret, y nunca olvides ninguno de sus favores. ¡Otra vez! Bendice al Señor, alma mía, nuestro Dios, alabe mi ser en su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, Jesús de Nazaret, y nunca olvides ninguno de sus favores. Bendice al Señor, alma mía, nuestro Dios, alabe mi ser en su santo nombre. Él rescata tu vida de la tumba, de corona, de amor y de ternura. El Señor es ternura y compasión. Bendice al Señor, alma mía, nuestro Dios, alabe mi ser en su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, Jesús de Nazaret, y nunca olvides ninguno de sus favores. Bendice al Señor, alma mía, nuestro Dios, alabe mi ser en su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, Jesús de Nazaret, y nunca olvides ninguno de sus favores. Bendice al Señor, alma mía, Jesús de Nazaret, y nunca olvides ninguno de sus favores. Bendice al Señor, alma mía, nuestro Dios, alabe mi ser en su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, Jesús de Nazaret, y nunca olvides ninguno de sus favores. Bendice al Señor, alma mía, Jesús de Nazaret, y nunca olvides ninguno de sus favores. El amor del Señor, con los que le lleven, es desde siempre y para siempre. Bendice al Señor, defenderá los hijos de tus hijos, de aquellos que observan su alianza. Y se acuerdan de cumplir sus ordenanzas, de los que se acuerdan. Bendice al Señor, alma mía, al Señor, al Señor. Bendice al Señor, bendice al Señor, bendice al Dios, bendice al Señor, alma mía, Jesús de Nazaret, y nunca olvides ninguno de sus favores. Bendice al Señor, 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 bend Bendice alma mía al Señor Un aplauso grande al Rey de Reyes Y señores de señores Y a su nombre Y para nosotros Buenas noches Para nosotros es una alegría, un gozo estar aquí Y aunque aparentemente vengo a dar lo que tengo en mi corazón De parte de Dios Estoy seguro sin temor a equivocarme Que voy a recibir también mi parte Cuando damos recibimos Y por eso damos, porque hemos recibido Por puro amor de Dios Estamos aquí convocados En este maravilloso día Establecido, escogido de antemano por Él En las cosas de Dios No hay mera coincidencias Hay diocidencias Dios está presente en la vida nuestra Y está más presente en la vida de aquellos que le abrimos el corazón Dispongamos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma Podría contar muchos testimonios de cómo a través del canto A través de una palabra, una canción O la melodía de una música Dios ha sanado a mucha gente Dios ha liberado a muchos hermanos y hermanas Esta noche puede ser una noche de esas Yo no sé cómo llegaste Estoy seguro Que igual no te va Amén Esta noche es una noche para compartir una vez más experiencias Experiencias Testimonios Cosas que pasan en nuestra vida Y que tienen un sentido Pero no al comienzo No Al comienzo Cuando llega la prueba Cuando llega la situación Siempre ha de ser incómoda Siempre ha de ser Pues No la queremos No la queremos Queremos bienestar Queremos salud Queremos muchas cosas que son buenas No son malas Queremos cosas que son buenas Pero cuando llegan a que consideramos humanamente malas Las rechazamos Bueno Es como Como rechazar la cruz Nosotros queremos como llegar al domingo de resurrección Sin pasar Por el viernes Santo Mi esposa y yo entendimos muchas cosas dentro de La vida que nos ha tocado vivir Después que nos casamos Yo vengo de un matrimonio dividido Se separaron Se divorciaron La pena era un niño Y vengo Desde los 5 años Hasta los 21 que me caso Siendo Una persona que Bueno Un joven Después un adolescente Más tarde un adulto Para Pedir siempre lo mismo Iba a la iglesia Era monaguillo Servía en el altar Y yo pedía ser papá Quería convertirme en padre algún día Para dar lo que Como padre Yo no recibí Yo quería Ese abrazo de mi papá Mira y cuando Ya todavía En los días actuales Que gracias a Dios Mi papá está vivo Lo quiero mucho Y él me quiere mucho a mí Y cuando lo veo Yo me lanzo a él Y ese abrazo Y ese abrazo que papá me da Y que yo le doy Bueno Es un abrazo que todavía Me satisface Me llena Me emociona Me hace sentir Que tengo un papá Y vivir creciendo Y yo con este alelo Emocionado Emocionado Aquella mañana del 26 de noviembre Emocionado Feliz Porque soy papá Por primera vez Y estoy contento Mis lágrimas Recuerdo que caían Encima de Mi hija Erisa Recién nacida Porque por fin Dios Me había convertido en papá Lo que yo no sabía era Que estaba a punto De descubrir Con los meses Venideros Que Dios Me estaba por convertir Junto a mi esposa En unos padres Especiales Si Con humildad Con sencillez Así escucha Así recibe la palabra Con humildad Nos acaba de convertir Con Erisa En unos padres especiales ¿Por qué? Porque durante alrededor De tres años Los estudios Que hacíamos nuestra hija Decían lo mismo No ve No escucha No va a caminar No va a hablar nunca Y no le va a donar A usted de viva Más de cinco años Había no Entendido Que si éramos padres Pero que no iba a ser fácil No iba a ser fácil Porque fácil sería Verlo gatear Verla caminar Verla decir papi Y cuando ya camine Y cuando ya sepa Más o menos Verla recibirme en la puerta O buscarme Que ponerme Para quitarme los zapatos Porque así son Cuando un niño Iba a ser difícil Porque el médico Estaba diciendo Que jamás Me iba a poder decir Papá o papi Y que fuerte en ese momento Tres años Médicos Tratamientos Pero en esos tres Al año Fue que nos recordamos Que existía Dios Y fue cuando decidimos Empezar a comprender Empezar a entender Que teníamos El privilegio De cuidar a Erisa Y los médicos Y los médicos Le dieron a ella Cinco años No veía Ya ve No escuchaba Ya puede escuchar Ayer se rió Bastante Cuando Mi esposa Me lo puso En la pantalla Ella me escuchó Y empezó a buscarme Donde está A través de El celular Esta canción Se llama Nos hayan dado tú Y mi esposa Y yo la escribimos La cantamos juntos La van a escuchar Ahí de fondo Entendiendo que Cuando Dios está presente En el matrimonio Todo es diferente Todo es diferente Nuestra hija Diecinueve años La que le dieron Cinco Y tenemos La alegría Y el gozo De cuidarla De amarla De abrazarla De estar con ella Al principio Yo era uno que decía No soy mi esposa Pero yo decía Llévatela Porque mi hija Convulsionaba Porque mi hija Se Desmayaba Y duraba Más de un minuto Moraba Se moría prácticamente Miraba los ojos Bueno Un año Que todo lo que comía Lo vomitaba No retenía alimentos No había leche Que les hiciera No había Una papilla No había nada Que ella pudiera comer Que se quedara en su estómago Todo lo vomitaba Durante un año Y toda esta situación De tres años Fue la que me llevó Muchas veces a decirle Llévatela Hoy Diecinueve años después O dieciséis Porque tiene diecinueve Dieciséis años Estoy diciéndole a Dios Jamás piense llevártela Mejor a mí primero Porque hoy estoy feliz De tener De tener a Isabel En casa Y esta canción pues Es para darte Esperanza Para darte confianza Aunque sigas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te anda más Confía en Dios Confía en Dios Confía en Él Contigo está Contigo va Sé que vives tiempos difíciles Lloras y tienes que llorar Pero espera en Dios Pero espera en Dios Espérenme Espérenme Que pronto terminará Ten esperanza en Dios Espérenme Ora con el corazón No queres Esperes No pierdas La esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte Que sea tu confianza Tu refugio y el anhelo en tu alma Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez tendrá más Confía en Dios, confía en Él Contigo está, contigo va Sé que vives tiempos difíciles Lloras si tienes que llorar Pero espera en Dios, espera en Él Que todo de ti hará Él despeza en Dios Ora con el corazón No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte Que sea tu confianza Tu refugio y el anhelo de tu alma En la esperanza de Dios Ora con el corazón No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte Que sea tu confianza Tu refugio y el anhelo de tu alma Porque el refugio y el anhelo de tu alma Este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez, La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bono, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental, La Vega y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El día que yo me dejé tocar, abrazar y amar por Dios Yo tenía un miedo increíble Esa noche yo tenía vergüenza Tenía 22 años Todavía no me considero viejo Pero tenía más juventud Y no quería que me vieran llorar Bueno, mi esposa estaba ahí A pena maña, estar casada Y escuchar a un papá decir Los hombres no lloran Pero esa noche Cuando definitivamente yo me dejé Me dejé tocar Me dejé vencer Me di por vencido Es como caer en un ring de voz Y de repente Uno cae Y te tira al suelo En este caso Jesús me venció Me dejé vencer Y lloré Recuerdo que esa noche lloré como nunca Recordando mi historia Porque esa noche Dios estaba sanando mi historia pasada La falta de mi papá Situaciones que se levantaron En la casa materna Con mi abuela Mis tíos, mi madre Donde tantas veces Una madre soltera Con tres hijos Le encontraba llorar Le encontraba Preocupada Recuerdo que En una ocasión no había Para pagar la renta El mes Lo más feo fue que Estaban ese día Comiendo Estaban en la mesa Y a quien le debíamos La casa Llegó precisamente En ese momento Era de esos días Que No hay casi nada Y apenas un arroz blanco Con Quechup O cachuf Apenas eso Era de esos días Que Uno desea que haya Por lo menos tiempo De aguacate Y llegó esa persona A cobrar la renta Pero no había Dinero para pagar No había Para comer Imagínate Para pagar No hubo deseo De comerse Ni siquiera El arroz Que teníamos ahí Aunque vacío ¿No? Y ver a nuestra madre En esta situación También a nosotros Como niños Siete años Ocho años Mi hermano Cinco años Mi hermano ¿Qué hace uno? Yo era de los que Hacían mandados Para que me dieran Algo Yo era de los que Iba a una casa Y limpiaba Y esperaba Que fueran Las once En mi país Se come al mediodía A las doce De mediodía Y muchas de las veces Yo no iba Porque me pagaran Porque había gente Que limpiaba la casa Pero no era por dinero Porque no podían Tampoco Pero sabía Que cocinaba Y yo iba A comenzar El trabajo De la limpieza A las once Y cuando ya Me daba el olor De que el sazón Estaba en su punto Comenzaba A acelerar El proceso De la limpieza Porque ya sabía Que la comida Debe estar Para que justamente Cuando estuviera Me preguntaran ¿Cuánto es? Y en muchas ocasiones Tenía que decir Hoy no traje dinero Pero si traje Este cantinero Decimos ya Estas soperas No sé Como ustedes Le quieren llamar Y yo lo que quiero Es que usted Me dé hoy comida Y yo recuerdo Que llevaba Esa comida Muchacho Al fin Pero lo hacía Con esa intención Con esa astucia Con esa inteligencia Y se la entregaba A mi abuela Mi abuela Era de esas Que nos mandaba A la escuela Y como a veces No había muchas cosas Que comer Decía Vayan con Dios Porque cuando vengan Hoy Les voy a guardar La comida Que más le gusta Arroz Habichuela Y carne La típica comida Entre otras De República Dominicana Arroz Frijoles Y carne Pero cuando veníamos Muchas de las veces Mi abuela Era más relajada Que yo De hecho Yo no he bromeado Como acostumbro Hacerlo Pero ella era Mucho más Jocosa Alegre Que yo Y saben que hacía Nuestra abuela Y uno Ilusionado Como niño Se iba a la escuela Pensando que si Iba a encontrar Esta comida Pero si era Tiempo de mangos Lo ponía en la mesa Un recipiente De boca abajo Así En esta forma Ovalada La llenaba de mangos Y cuando le tapaban Que tirábamos La mochila Tirábamos Los uniformes Que le tapaban Mangos Y bendito Los tiempos De aguacate Porque Que rico El aguacate Con pan Que rico A ver Quien no ha hecho Una ensalada Que aguacate Que rico El aguacate Con arroz Y esos momentos En los que yo Llegaba a casa Y ponía ahí Lo que me daban Mi abuela Lo repartía Lo peor era Que yo sabía Que a veces Ella no comía Ustedes saben Cómo son las madres Y las abuelas Que apoyadoras Y son A veces Ella me decía Yo sabía Yo sabía Si ya comí Con tal de que Nosotros Comieran Es de esas abuelas Que tú extrañas Y que jamás Jamás La vas a olvidar Para ti mamá Para ti abuelita Esta la escribí El día que la lleve La última vez Al hospital Aunque sabemos Que después De la muerte Nos espera Una vida mejor Y que Dios En Jesús Nos da Salvación No No dejamos De sentir Pena y dolor Mi alma Siente Desolación Que en mi corazón Que así yo no estoy Porque te fuiste Y solo Me encuentro Solo me quedan Tus recuerdos Y ejemplos De amor ¿Por qué? Porque la muerte Porque la muerte Nos arremata Nuestros seres queridos Porque Porque la muerte Nos rega tan solos Triste y abatidos Y que dolor Y que dolor Siente mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te sigo? ¿Por qué? Porque la muerte Nos arremata Nuestros seres queridos ¿Por qué? Porque la muerte Nos rega tan solos Triste y abatidos Y que dolor Siente mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te sigo? Hasta pronto Sé que algún día Volveré a verte Junto a Jesús Y junto a Jesús Viviremos eternamente ¿Por qué? Porque la muerte Nos arremata Nuestros seres queridos ¿Por qué? Porque la muerte Nos rega tan solos Triste y abatidos Y que dolor Siente mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te sigo? ¿Por qué? Porque la muerte Nos arremata Nuestros seres queridos ¿Por qué? Porque la muerte Nos rega tan solos Triste y abatidos Y que dolor Siente mi corazón Mamá Con Dios te has sido Con Dios Con Dios te has ido ¿Por qué? Con Dios te has ido Con Dios te has ido Con Dios te has ido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Volví a caer ahí viene. Y ella decía al día siguiente, ¿sabe qué? Anoche vino un barbudo a buscarme y le dije que se fuera, que todavía. Así era mi abuela. Le recuerdo como ahora el día que la llevé al hospital y ella relajaba conmigo y no sé por qué me entraba la nostalgia y yo les decía, mamá, todo va a estar bien. Son de esas abuelas que no solo te apoyan, son de esas abuelas que se niegan a sí mismas para darse a ellas. Yo le dije a mi madre en estos días, aunque he perdido un hijo con mi esposa, en esta tierra jamás. Jamás habrá alguien que me duela tanto como haber perdido mamá. Jamás, ni siquiera mi hijo. Esas son las cosas que no entendemos, pero debemos aceptar. Esas son las cosas que nos traen a la iglesia. Pero qué bueno que nos traen a la iglesia. Y son esas personas que las honramos, queriendo incluso invitarlas para hacernos a ellas o a ellos. No conozco en mi familia, materna o paterna, no conozco a nadie con un corazón tan noble como esa vieja. Lo peor que tú tienes a tu abuela o tienes a tu madre, pero lo tengo que te lo digas. Eso es lo que más a veces me hace sentir así. Que tú tienes a tu gente. No eres capaz, a veces, de levantar un simple teléfono. Yo conozco gente en mi país que ha comprado vuelo para ir a enterrar a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su hijo, a su hermano, a un familiar. Y esa misma gente que yo conozco no compra vuelo para ir a sentarse y pasarle la cabeza a su viejo, a su vieja. Pero sí compra vuelo. Así somos nosotros. Tú y yo. Yo le decía a mamá en estos días, yo no sé decirte que te quiero. Yo trato de demostrarte. Tal vez la palabra en sí, yo no la digo. Así soy. Así soy. Pero trato a diario de demostrar a mi gente. La falta mía en casa, y perdón que lo digan. Yo puedo dejar mis mujeres, esposas y hijas, sanas y saliendo, se enferman. Porque yo me doy. Yo no sé tú. Y no soy ejemplo de nadie. De nadie. Porque soy igual o peor que mucha gente. No. No me tome de ejemplo. No, no, no. Yo solo he aprendido a demostrar amor a mi gente. Yo no sé tú. Te digo estas cosas porque me gustaría que, si no lo estás haciendo, aprendas a valorar. Y no esperes ese momento para demostrar que aparecerá gente que dirá y ya para qué llorar. Y perdón, muchachos y muchachas, aunque no hay tantos aquí. Pero no dejes para ese día decirle que la quiere. No es como yo que lo demuestre. No, dilo también. Esta es una noche de tú entender que hay gente que necesita ese abrazo. que hay gente que necesita ver tus ojos. No basta ser envíos o ir cuando yo muere. ya para qué. Pero todavía hay tiempo. No quiero traer remordimiento porque sé que hay gente aquí que al igual que yo ya ha perdido a alguien especial. Ya. Pero te queda gente viva. Y tú estás vivo y vivo. Tú puedes hacer la diferencia a partir de esta noche y dejar que el poder de Dios alcance tu vida. Este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de Viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 y 809-241-4142 Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri cumpliendo el mandato del Señor vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor paz, conversión y esperanza a través de conciertos predica y oración de sanación Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 y 809-573-7099 o escríbenos erickramiresrd arroba gmail punto com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios se está aquí moviendo Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba erickramiresrd Dale a me gusta a su página de facebook.com slash erickramires También suscríbete a su página web erickramiresrd.com y canal de youtube.com slash erickramires Escríbele a su email erickramiresrd arroba gmail.com o whatsapp 809-299-8338 Después de esta canción hacemos la oración final con Jesús aquí vamos a estar no te sientas triste que solo tú no estás si eres tentado si eres tentado Dios contigo estará si te sientes débil fuerzas te dará si tú estás enfermo si tú estás enfermo Él te sanará porque Jesucristo vivo Él está el poder de Dios se está aquí moviendo todos tus problemas se están resolviendo Cristo es el camino la vida y la verdad si tú tienes fe todo cambiará ya Jesús cerca de ti estar ya Jesús cerca de ti me me todas 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 la fuerza de Dios la fuerza de Dios te acompañará salida y poder salida y poder salida y poder en tu vida actuará porque el Rey del Cielo Ha bajado ya El poder de Dios Está aquí moviendo Todos tus problemas Están resolviendo Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará El poder de Dios Se está en ti moviendo Todos tus problemas Hoy quedan resueltos Cristo es el camino Él es la vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará Señor en este momento bendito Dios Instaura tu reino en nuestro corazón En nuestra vida En nuestro interior Oremos hermanos y hermanas Bendito sea Dios en este momento Aquel que todo lo puede Dice la palabra de Dios Que Dios supo sacar De la piedra Agua Es el Dios De lo imposible Al Dios que tú y yo Le creemos Al Dios que profesamos Con nuestros labios Con nuestro corazón Con nuestra manera De vivir De actuar Y proceder De obrar Y ese mismo Dios Maravilloso Que levantó A Jesucristo De la tumba Lo resucitó Lo levantó Por ti y por mí Jesucristo está vivo Jesucristo camina En medio de su pueblo Jesucristo está aquí presente Bendito Dios Y tú puedes aprovechar El momento oportuno Ahora Preciso momento De Dios Que Jesús está aquí Para tomar una decisión En tu vida Mientras yo hago Una oración por ti Amado Dios Esta noche Hace una noche De bendición Eso lo sabemos Porque tú nos has reunido Y cada vez Que tú nos reúnes Bendito Dios Tú nos da Porque sabes Que venimos delante De ti vacíos Y tú nos llenas Pero hoy Señor Jesús Oramos Aún sabiendo Que ya estamos Bendecidos Aún sabiendo Que ya tú Has tocado Nuestra vida Mira cuantos Han venido hoy Buscando sanidad interior Queriendo encontrar paz Porque la conciencia A veces Señor Le quita el sueño Por cosas pasadas Mi Dios Y yo te pido En este momento Que sane Recuerdos Que sane Señor Aquellos momentos Pasados Que los han traído Esta noche Esta noche O tantas veces Delante de ti Aquí hay personas Señor Que han sabido llorar Porque no han podido Señor Aceptar La realidad De que alguien especial Se fue Murió Lo dejó La dejó Hay heridas Marcadas en el corazón De personas De hijos tuyos Padre En el tren En la cocina En el baño Aquí hay gente Que sufre Señor A veces La sincrepanza Del tiempo Hermano Dice la palabra Lucas 8 22 Que ahí había Una gran tempestad Se levantó Un gran temporal En contra De aquellos hombres Mientras Jesús dormía Pero en ese momento Que el viento soplaba Es lo mismo La prueba La dificultad A veces Tu sientes Que el mundo entero Viene encima de ti A veces Tu sientes Que está acabando Contigo Con tu vida El problema Todo te sale mal A veces Tu sientes Que nadie Te comprende Te sientes Rechazado Rechazada Hace mucho tiempo Que alguien No te da un abrazo Hace mucho tiempo Que alguien No te deja sentir Ese cariño Que necesita Y sufres Ese es el temporal Que se levanta En tu contra Pero Jesús Hoy está aquí Pero Jesús Hoy se levanta Bendito Dios De su trono Para ayudarte Para sostenerte Para levantarte Soy de los que creen Que cuando llega El momento difícil Somos probados Somos probados Pero he aprendido En medio de las pruebas Que cuando se quiere Levantar En mi contra Alguien O algo Yo mando a Jesús Sabes Cuando tu abres La puerta De tu casa Porque recibe Una visita Porque llegó alguien Tu abres La puerta Tu te levantas Y estás sentado Tu dejas de hacer Lo que estás haciendo Y vas a la puerta A ver quien llegó Y tu abres la puerta Para que esa persona Entre Sabes Cuando llegue Una persona A tu vida A quitarte a Jesús Cuando llegue Una persona A tu vida A quitarte la paz Ya no te levantes De tu silla Cuando llegue Un problema A quitarte la paz Cuando llegue Una situación Cualquiera que sea Un abogado Un dueño De tu trabajo Cuando venga Alguien A decirte Cualquier cosa Que tu entiendes Te va a quitar A Dios O te va a quitar La paz A partir de hoy Dile a Jesús Abre tu la puerta Señor Y sabes que va a suceder Si Jesús Es el que abre La puerta Cuando venga El problema Cuando venga La persona Cuando venga Lo que venga Se va a encontrar Con Jesús Y como se va a encontrar Con Jesús Tendrá que irse Por donde llegó Porque Jesús La hará frente Y te cuidará Y verará por ti Y te defenderá Y estará contigo Venciendo el combate Que te toca a ti vencer Porque Él sabe Que sin Él Tú no vas a poder vencerlo Bendito sea Dios A partir de hoy Dile Jesús Te abres tú la puerta Bendito Dios Para que huya de ti El demonio Para que huya de ti El pecado Para que huya de ti Todo lo que no le agrade A Dios Bendito sea Dios Por eso Señor Tú estás aquí hoy Para liberar Para sanar Internamente Nuestra vida Esposos Que necesitan Reconciliación Esposos Que necesitan Mirarse a los ojos Y tal vez Tú estás Divorciado Divorciado Separado Separado Está bien Sucedió Pero no te culpen No te castiguen De nada sirve Que hoy Tú entiendas O creas Que tú tuviste La culpa Eso Entrégaselo a Dios Dios no quiere La separación Dios no quiere Los divorcios Con razón Dice Dejará el hombre A su padre A su madre A su unidad A su mujer Con razón Dice Marcos En el capítulo 10 Que lo que Dios Ha oído Que no lo separe El hombre Es cierto Dios habla de eso Pero no es nada Sirve venir a la iglesia A culparte A sentirte triste Dile al Señor Que sabe Y que lleve El vacío Que dejó tu pareja Pero también oro Por ti Esposo Esposa Aquí presente Señor Cualquier diferencia En este momento Trae la reconciliación Trae la paz A los hogares Trae el amor A los hogares Que los esposos Se amen Se perdonen Se miren a los ojos Como el primer día Que los hijos Vuelvan a sentir A respirar A vivir El amor En la familia En el hogar Que los hijos Tengan deseo De visitar A sus padres De llamarlos Aquellos que están aquí Aquellos que están escuchando Que están mirando Señor Tráelos nuevamente Reconcilla la familia Une la familia Defiende Señor La familia Sigue amando A la familia Bendice Nuestra familia Dice la palabra Evangelio de San Mateo Que un hombre Le pidió a Jesús Que sanara a un criado Y Jesús le dijo Yo voy contigo A tu casa Y el criado dijo El centurión dijo Señor Mi criado está en casa No está aquí Pero una palabra tuya Bastará para que él sale En ese momento Jesús Jesús hizo el milagro Por la fe de aquel hombre Y dijo a la gente No había encontrado fe En nadie Como en este hombre Ven Y cuando llegue a casa Tu criado Tu empleado Estará sano Y así sucedió Si tú tienes Alguien en casa Hoy Que necesita Tu palabra Que necesita Tu consuelo Si tú tienes Alguien hoy Especial Que hace mucho O visita O llamas O le hablas O le escribes Esta noche No te duermas Y dile que estuviste En un encuentro con Dios Y él te hizo entender Que debía decirle Perdóname Si tiene que decirlo Te perdono Si debe decirlo Te quiero Te extraño Te he echado de menos Desearía que estuvieras acá Pero Dios quiso que fuera así Aún así quiero decirte Que te quiero mucho Esta noche Es una noche De reconciliación Señor también No olvides Ganar las heridas De aquellos que hoy También han perdido Seres queridos Aquellos que no pudieron Estar ahí Para decirle Adiós mamá Adiós papá O decirle Perdóname mamá Perdóname papá Como aquella mujer Que se acercó Hace un momento A decirle Yo también Perdí un hijo Pero ya comencé A sanar Estaba confundida No sabía Qué hacer Ella dice Comencé a sanar Señor Sánala por completo Esta noche Los vacíos que dejaron Nuestros seres queridos Son llenados Por Dios esta noche Señor Sánala el vacío De cualquier ser especial Insustituible Incambiable He echado de vena A mucha gente Pero Dios Está aquí hoy Y el deseo Ocupar ese lugar No está dispuesto Está dispuesta A darle el lugar Que le toca A Dios En tu vida Acepta Recibelo Y deja que el Señor Sane Todo tu interior Todo Que en algún momento Tu viste Deseo hasta De quitarte la vida De irte lejos Entrégale eso A Dios esta noche Reposítalo a sus pies Deja que el Señor Esta noche Pueda vencer En tu vida Todas esas cosas Que Él puede hacer Que Él va a hacer En esta noche Y lo está haciendo Porque tú lo estás pidiendo Y está creyendo Bendito sea Dios 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 Vence por nosotros Está con nosotros Y jamás Nos dejará Jamás Yo haré que serás Para este pueblo Como un muro de doce Difícil de vencer Te harán la guerra Pero no te vencerá Pues yo iré contigo Pues yo iré contigo Para salvarte Y librarte Yo el Señor Doy mi palabra Te liberaré Del poder De los malvados Te salvaré Te salvaré De los violentos Y a tu lado Siempre estaré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre Y con tu poder Mi Jesús Mi Salvador Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Para este pueblo Como un muro de doce Difícil de vencer Te harán la guerra Pero no te vencerá Pero no te vencerá Pues yo iré contigo Para salvarte Y librarte Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Sin sufrir Sin sufrir Ninguna Vencerá Yo venceré Yo venceré Yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre En tu nombre Y con tu poder Mi Jesús Mi Salvador Yo venceré Yo venceré Yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré En tu nombre Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Este espacio fue presentado gracias a Agencia de Viajes , Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-9711 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano Hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra de enseñanzas De catequesis y de formación